En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. En el año 2006, el Panel Intercontinental para el Cambio Climático de la ONU, reconociendo que el descongelamiento de los polos es una realidad, predijo que en el escenario más pesimista, a finales del siglo XXI, el nivel de los océanos del mundo se elevaría entre 26 y 50 centímetros. Sin embargo, hace apenas unos días, la NASA publicó un informe realizado por más de 600 científicos alrededor del mundo, que según sus conclusiones, los niveles de descongelamiento exceden con creces todas las cifras publicadas por el panel, y podríamos a finales del siglo hablar de un metro en el aumento del nivel del mar. En esta emisión de Contraseña, les hablaremos de dos iniciativas que buscan hacernos tomar conciencia sobre la delicada situación en la que se encuentra nuestro planeta. En una de ellas, les hablaremos de un esfuerzo que se hace desde el Jardín Botánico de Medellín por establecer el valor económico que podría tener un ecosistema como el de Medellín. Y en la segunda, aprenderemos a cuantificar los efectos que tiene nuestro paso por el planeta. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Respetar la vida de los animales y proteger su ecosistema no es solo un objetivo del ecologismo, también es responsabilidad ética de la especie humana. Uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro planeta es la necesidad de mantener y recuperar los recursos vitales como el agua o los bosques, frente a la de proveer igualmente minerales, viviendas, zonas cultivables o ganaderas a una población mundial que va en aumento y que requiere cada vez más recursos. Una alternativa que se abre paso en el mundo es la de considerar un valor económico para los ecosistemas. A continuación, les presentaremos un grupo de investigación del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, que vienen trabajando en este aspecto. Como estructura de un ecosistema, por ejemplo, se puede entender el número de árboles que hay en un determinado bosque. Mediante ese dato, uno puede estimar, por ejemplo, cuánta madera puede producir un ecosistema dado, pero también puede estimar cuánto carbono hay almacenado en ese ecosistema. El carbono, como la madera, por ejemplo, como los alimentos frutales silvestres son parte de los servicios ecosistémicos y al cuantificarlos, entonces uno puede ir aproximándose al valor de los servicios que ofrece un bosque o un ecosistema cualquiera. Esto puede ser aplicable también al caso de la regulación hídrica, que es un servicio ecosistémico basado fundamentalmente en la capacidad que tienen los bosques para regular el agua que cae en una cuenca. Hago trabajo de campo a nivel de mirar cuáles son los polinizadores, dónde están, hacer diferentes muestreos, en términos del carbono, por ejemplo, en establecimiento de parcelas, cuantificando cuál es el contenido en diferentes ecosistemas. Además, pues en este momento estoy coordinando todo el grupo de servicios ecosistémicos en todos los proyectos que estamos en este momento. Entonces va desde hacer campo, desde hacer los análisis de los servicios, hasta coordinar el equipo de trabajo. El aire en las ciudades está cargado de unas partículas muy contaminantes, algunas inclusive tóxicas. Los árboles permiten que esas partículas tóxicas se depositen en sus hojas. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que a nivel de la ciudad de Medellín, un árbol promedio puede durante el año secuestrar unos 17 kilogramos de esas partículas. Eso evita enfermedades, ¿no es cierto? Mejora la calidad de vida de los habitantes. Y un servicio ecosistémico de esos se puede valorar, por ejemplo, en relación con las enfermedades respiratorias, que tienen un costo alto para la sociedad. La fauna presta una cantidad tan variada de servicios ecosistémicos que dependiendo del que se vaya a evaluar hay que tomar en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, uno de los que más se ha estudiado han sido el consumo de insectos por parte de murciélagos, de insectos que pueden ser plaga o que pueden ser transmisores de enfermedades. Entonces, en ese caso hay que evaluar la dieta de los murciélagos, cuántos murciélagos hay y más o menos cuántos insectos están depredando por noche. Eso se ha hecho sobre todo en países del norte como Estados Unidos, donde encontraron que el valor para la agricultura de los murciélagos es más de 3 billones de dólares anuales. Pero hay que empezar ya a nivel de Medellín y de Colombia, y empezar a recoger esos datos que nos permitan valorar cuánto estamos ganando por los murciélagos. Las plantas se polinizan, o hay como digamos tres vectores grandes, ¿cierto? El viento, el agua y los animales. Pero en las plantas, por ejemplo, en el trópico, la mayoría, cerca del 90% necesitan animales para que puedan ser transportados el polen desde un vector femenino o un vector masculino, pues al contrario, hay muchas variables. Entonces, por ejemplo, a nivel de la ciudad es importante, primero porque si no hay polinizadores no hay reproducción. Entonces nosotros estamos, pues nos deberíamos preguntar qué estamos sembrando, si estamos sembrando realmente especies que puedan servir, pues como de reproducción o que puedan generar diservicios, porque también sucede eso. Por ejemplo, el caso de un árbol que hay en la ciudad, que es el hurapán, un árbol que vino de Europa, un árbol que es polinizado por el viento, que produce cantidades de polen. La Universidad de Antioquia hace dos años hizo una evaluación de cuántos granos de polen puede estar, digamos, dejando en el aire este árbol y pueden haber hasta 6.000 granos de polen que están en el mismo metro cúbico, eso multiplicado por toda la cantidad de árboles. En el último inventario que hizo el área metropolitana es el árbol más abundante. Colocar números o colocarle precio a la diversidad, inclusive, es un tema bastante polémico. Hay muchos investigadores, muchos pensadores que de alguna manera se sienten ofendidos porque tenemos que ponerle precio a todo. Sin embargo, en el caso de la biodiversidad hay una razón fundamental y es que permite hacerle conocer a la sociedad en general de que los servicios que prestan los bosques pueden tener un alto valor económico, que sería un valor económico que se perdería si se pierde el ecosistema. Y adicionalmente, permitiría también poner a los ecosistemas como en las ecuaciones económicas a nivel de los países o a nivel mundial, que nunca se ha hecho. Hasta hace unos 10 años, por ejemplo, la economía ambiental o la economía forestal argumentaba que los bosques en pie no tenían ningún valor. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos explorando los factores que nos permitirán darle un valor económico a nuestros ecosistemas. Pero también empezaremos a contarles a partir de una nueva aplicación que se tendrá en la página web del ITM, qué podemos hacer para salvar el planeta. Ya regresamos. ¿Estás pensando en hacerte profesional? Elige una institución de alta calidad. En el ITM tenemos 23 programas de pregrado y 7 de posgrado. Inscripciones abiertas hasta el 19 de junio. Mayores informes en www.itm.edu.co Nuestro planeta se encuentra en un complicado estado de riesgo que cada día genera una situación climática extrema. En esta emisión de Contraseña les estamos hablando de un esfuerzo científico que podría ayudar a valorar mejor el ecosistema que nos rodea. En esta segunda parte de nuestro programa hablaremos con los investigadores del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe sobre el estado de salud del ecosistema en el Valle de Aburrá. Pero también les hablaremos de un trabajo del semillero de investigación del ITM Cuida Tu Huella, que ha venido desarrollando un aplicativo web que sirve para ayudarnos a medir y tomar conciencia de nuestro impacto en el planeta. Sí, hablar de la salud del ecosistema en Medellín es hablar, digamos, posiblemente en términos de un enfermo terminal. Gracias al estudio realizado recientemente por el Parque Explora, el Instituto Humboldt, la Alcaldía de Medellín, el Jardín Botánico y otras instituciones, conocemos que en el territorio donde Medellín se convirtió en una ciudad, existe una biodiversidad considerada entre las más altas del departamento de Colombia y el mundo. Por ejemplo, en los límites de Medellín se han reportado cerca de 2.600 especies de plantas. Eso es aproximadamente un 10% de las especies que existen en Colombia concentradas en un territorio que es aproximadamente unas 10.000 meses menor. Porque la mayoría de las plantas están definidas en una polinización específica. Ellas, digamos, que se han evolucionado de tal manera de que las estructuras que tienen están simplemente adaptadas a un solo polinizador. Entonces, las abejas que visitan un montón y colectan mucho, mucho polen, cuando uno hace los estudios es una cosa importante para evaluarlo porque la mayoría de la gente piensa que cuando usted ve flores y ve insectos y los insectos están llenos de polen, entonces esos son los polinizadores. Y resulta que para que uno defina si hay polinización, tienen que haber muchas cosas. Una de esas es, por ejemplo, que el objeto femenino tenga receptividad. Entonces, puede ser que usted vea el bicho en una planta que es masculina simplemente, pero en ese momento no hay flores femeninas. Si no hay flores femeninas, pues no hay polinización. Y por eso los coleópteros, los cucarrones, que yo creo que todo el mundo hace un cucarrones, un cucarron mierdero o esas cosas, pero no los asocian con que son los principales. Por ejemplo, las palmas, que son uno de los grupos a nivel de Medellín más importantes. O sea, Medellín se ha categorizado por ser uno de las ciudades donde más diversidad hay, sobre todo más diversidad de palmas. Las palmas son polinizadas principalmente por escarabajos, por coleópteros. Y son específicos. Cada palma tiene su propio polinizador. Nosotros estamos trabajando ahora con una palma que es un grupo muy importante para Antioquia, que son las palmas macanas. Son las responsables de la construcción antioqueña de esas baranditas que llaman chambranas, que las hemos acabado por donde quiera, de hacer muebles, de un montón de cosas. Y esas palmas solo tienen, nosotros tenemos 17 especies y cada especie está asociada a una especie de polinizador. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente deberíamos proteger la especie como tal, o sea, no la palma, sino las asociaciones que existen entre eso. Se estima que en la jurisdicción del Medellín quedan menos del 5% de los ecosistemas naturales que se siguen destruyendo por la demanda que tiene la urbanización, por la demanda que tienen los proyectos de infraestructura, con un riesgo muy alto para la provisión de los servicios ecosistémicos. Apenas en este momento, pues, realmente las autoridades encargadas están tomando cartas y preocupándose, pues, del asunto. Como hemos visto, la vida y la belleza de nuestro planeta está en riesgo. Pertenecemos a una generación que parece hacer esfuerzos por destruir la biodiversidad y agotar los recursos naturales que necesitarán las generaciones futuras. Es por ello que, tal vez, cuantificar en fríos términos monetarios nuestro ecosistema puede ayudarnos a reflexionar. Pero si se trata de cuantificar, también podemos cualificar los efectos que cada uno de nosotros, a nivel personal, tiene sobre el planeta. A continuación, los invitamos a conocer una nueva aplicación que tendrá próximamente la página web del ITM. Sabemos que se está dando un cambio climático y el cambio climático es el resultado de un sinnúmero de cosas. Lo primero, primero, es las emisiones de gases de efecto invernadero que se realizan en todas las ciudades del mundo y todas las personas tienen un impacto sobre eso. Luego las emisiones van a la atmósfera, generan un efecto invernadero, que es lo mismo que sucede cuando uno entra en un carro a medio día, que está caliente, más caliente adentro que afuera, porque esa radiación no puede salir y posteriormente que se da ese efecto invernadero viene el calentamiento global, un incremento en la temperatura global del planeta y finalmente sucede el cambio climático. Entonces, ¿qué relación tiene eso con un aplicativo web que se llama una huella de carbono? ITM es sencillamente el que ayudará a que cada persona se concientice de cuánto es la emisión, o sea, lo que está en la base de todo, del cambio climático, que la base está en las emisiones de CO2. Lo que se espera con eso entonces es que el usuario al ingresar a la página del ITM tenga su acceso al aplicativo, ya después se le hacen unas preguntas básicas y ya él empieza entonces a llenar pues estas preguntas, los campos que se le requieren, dependiendo de la pregunta, con datos como el tiempo de estadía en un bus, tiempo de recorrido, si tiene un vehículo o carro, serían kilómetros, cuántos kilómetros de año recorre, su alimentación, en qué se basa, o cómo es su alimentación, si es muy carnívoro, si es vegetariano. Entonces ya con eso al final el mismo aplicativo le arroja un resultado que te dice cuánto CO2 al año por su estilo de vida, él es el que arroja la atmósfera. Bueno, ¿de dónde surgió la idea de un aplicativo web? De todas formas, sabemos que ya en el mundo ya se han creado varios aplicativos y aquí en Colombia se han creado básicamente dos, pero hay uno que fue el primero pues que se creó, que lo creó Ecopetrol. Entonces nosotros teníamos pues esa misma inquietud porque el semillero, desde un principio se llamó semillero de gestión ambiental cuida tu huella, haciendo referencia a la huella, a la huella hídrica, a la huella de carbono, a la huella ecológica y a la huella energética, todo el impacto que uno puede generar desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso cuando uno está durmiendo también tiene alguna huella de carbono indirecta. Aquí en el ITM nosotros nos dan el pensum de todas las carreras, tiene una materia que se llama gestión ambiental. De esa materia pues conozco al profesor Sergio y nada pues lo que ellos buscan ahí con la materia es consentizarnos a nosotros como futuros ingenieros o tecnólogos de que nuestra carrera también debe impactar el medio ambiente. Entonces lo que buscamos con esto, plasmándolo con lo que yo sabía y con los conocimientos que estoy adquiriendo en el ITM de la parte de sistemas y de programación, darle como a la gente una herramienta para que ellos mismos puedan calcular el daño, por decirlo de alguna forma, que le estamos haciendo a la atmósfera. Primero, hacer un diseño de un modelo matemático de todas las fuentes de CO2 que tiene una persona. Entonces, nosotros tenemos fuentes de emisión de CO2 a nivel personal, cuando cocinamos, cuando comemos algo, lo que más impacta es el arroz por ejemplo y lo que en la parte de carnes lo que más impacta es que comamos por ejemplo carne de res o que no comamos carne de res porque ese animalito tan querido como la vaca, como los bovinos en general, tienen cuatro estómagos y en esos cuatro estómagos hay millones de bacterias anaerobias que son las que producen el metano, que sale por el eructo o por el recto del animal. Cuando regresemos de la siguiente pausa, evaluaremos algunos de los aspectos más importantes que influyen en nuestra huella de carbono. Ya regresamos. ¿Estás pensando en hacerte profesional? Elige una institución de alta calidad. En el ITM tenemos 23 programas de pregrado y 7 de posgrado. Inscripciones abiertas hasta el 19 de junio. Mayores informes en www.itm.edu.co ITM, primera institución universitaria pública en Colombia con acreditación en alta calidad. En esta emisión de Contraseña les hemos presentado los esfuerzos que hacen algunos investigadores de la ciudad por cualificar el impacto de la humanidad en nuestro planeta desde diferentes campos. En esta última parte de nuestro programa les presentaremos algunos aspectos que se deben tener en cuenta si queremos reducir el impacto que generamos en el planeta por medio del aplicativo web para medir la huella de carbono que pronto estará disponible en la página web del ITM. Primero, ser la primera universidad o institución universitaria que en Colombia saque un aplicativo web de esto. Hay muchas campañas de gestión ambiental por parte de las universidades, de las instituciones universitarias o instituciones de educación superior, pero hasta el momento este tipo de aplicativo no se haya sacado hasta ahora por parte de ninguna institución universitaria de educación superior. Entonces nosotros pues en eso nos ponemos muy a la vanguardia porque tenemos la capacidad técnica y tecnológica en el ITM para desarrollarlo. Según esta aplicación que fue desarrollada en el ITM y que pronto estará disponible para todos los que deseen usarla, un hombre común que pesa 70 kilogramos, que tenga un consumo de energía eléctrica promedio, que cocine con gas por red, que consuma carne al menos dos veces por día y que consuma dos porciones de arroz y se movilice 10 kilómetros diariamente en una moto de menos de 200 centímetros cúbicos, tendría que sembrar 3.38 árboles para contrarrestar la medida de carbono que produce anualmente. Yo pienso que para garantizar la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos hay que actuar en todos los niveles. Recuerden, la sociedad está estructurada en compartimientos que tienen cada uno responsabilidades distintas. Tenemos autoridades ambientales, pero también tenemos órganos que ayudan a planificar. Tenemos la industria, tenemos el comercio, tenemos la educación. Y yo creo que todos somos responsables de conservar el ecosistema. Un aspecto muy importante es que realmente es la investigación y la acumulación de datos sobre el valor de los ecosistemas, lo que nos permite divulgar la importancia de conservarlos para el bienestar de los ciudadanos y de la humanidad en general. Y si tenemos esa información, pues lo mejor que podríamos hacer sería irla incorporando en los programas educativos desde muy pequeño. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto. Contraseña